¿Qué es el modelo de internacionalización emitido por la American Council of Education? El modelo de internacionalización emitido por la American Council of Education es un modelo bien amplio que las universidades y las instituciones han adoptado de diversas formas para poder ejecutar sus proyectos de internacionalización. Hace 10 años la universidad creó un proyecto que se llama 10 para la década, donde uno de los temas era el tema de internacionalización. Y efectivamente se siguen los modelos internacionales para crear este proyecto. La internacionalización comprensiva es la respuesta del sector de la educación superior ante lo que se conoce como el proceso de internacionalización. Depende de seis dimensiones diferentes, que son el compromiso institucional, la infraestructura administrativa, el cocurrículo y el currículo, las políticas para docentes, asuntos que tienen que ver con la movilidad estudiantil y colaboraciones. En otras palabras, que una institución de educación superior tiene que moverse dentro de estos seis renglones o dentro de estas seis dimensiones. La universidad, yo creo que desde sus inicios se concibió como una institución que representaba el cambio social en el país. La universidad para nosotros se convirtió en aquel lugar donde se transformó el país desde el punto de vista educativo y económico. Y desde sus inicios el componente internacional fue parte muy importante. Y desde 1931 ya hay oficinas de estudios internacionales en la universidad en donde se gestionó que tanto estudiantes nuestros salieran como que grandes personalidades del mundo internacional visitaran o se quedaran en la universidad. Así es que aprendiendo de esas experiencias, pues la universidad ha desarrollado un modelo de internacionalización, que es el que perseguimos ahora mismo, en donde tratamos de que se acerquen a la universidad de Puerto Rico desde dos perspectivas. Estudiantes de todas partes del mundo, pero sabemos que con más posibilidades, sobre todo estudiantes de la América Latina y de Estados Unidos, y que nuestros estudiantes tengan las mejores oportunidades de poder asistir tanto a programas de intercambio en universidades fuera de Puerto Rico, en las mejores universidades, y estudiantes que luego de terminar sus primeros años de estudio hayan sido examinados para seguir estudios graduados fuera de Puerto Rico. En el caso del recinto de Hidro Piedras, el recinto creó un documento, un proyecto de trabajo que se llama 10 para la Década y Visión Universidad 2016. La idea del proyecto Visión 2016 es, efectivamente, primero, promover la educación internacional, posicionar a la Universidad de Puerto Rico y a nuestro recinto como un destino adecuado y de valor de estudios para estudiantes extranjeros, propiciar la movilidad estudiantil y la movilidad docente, tanto en programas de intercambio como en programas de estudios, y propiciar que un mayor número de estudiantes de nuestro recinto sean elegibles y tengan una oportunidad de tener una experiencia de intercambio en algún momento de su vida universitaria.